Esto es Córdoba, hoy por hoy. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cada martes en Córdoba, hoy por hoy, Juan nos va a traer la sección El Inquilino, una de las nuevas secciones de esta nueva temporada que arrancamos ayer con tantas ganas y que hoy vamos a seguir desarrollando en este tiempo de radio. ¿Qué es El Inquilino, Juan? Selecciones sonoras. Selecciones sonoras breves, muy breves. Bueno, precisamente yo creo que esta conversación va a durar más de lo que va a durar un inquilino. Algunas serán originales, otras no. Y en algunas, en la web, pues estarán acompañadas de imagen o de vídeo. Aunque la idea es que funcionen independientemente como selección sonora. La sección El Inquilino tiene su propia sintonía. Vamos a hablar un poco de ella, contando quién es el autor que la ha compuesto para nosotros. Cuéntanos. La sintonía El Inquilino es original de Lámpara, de Javier Ramos, que es un músico y artista visual. Y ha compuesto precisamente para esta sección la banda sonora. Y precisamente por este mismo hecho, pues vamos a empezar precisamente en el primer inquilino. Vamos a empezar con Lámpara, con una de sus famosas postertituras. ¿Qué son las postertituras? Las postertituras son obras gráficas que elaboran Lámpara, que tienen una interpretación musical. Normalmente cuando se ven en la web tienes que imaginarte la obra musical y aquí en El Inquilino pues la vamos a poder escuchar. Vamos allá con la primera. La primera se llama Invítame tu cuerpo y es una obra gráfica de nueve compases en cuatro carteles. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Invítame a tu cuerpo, esquívame a la vez. En la cesta, tan suelto. En la cesta, tan suelto. Invítame a tu cuerpo, esquívame a la vez. En la cesta, tan suelto. En la cesta, tan suelto. En la cesta, tan suelto. Esquívame a la vez. En la cesta, tan suelto. En la cesta, tan suelto. En la cesta, en la cesta, tan suelto. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino. El Inquilino.